¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Efectivamente, en un rato vamos a estar hablando con, les diría, de las voces más importantes del gobierno. Está Milley, está Guillermo Franco, por supuesto Santiago Caputo, que no da entrevistas, Karina Milley, por supuesto, no da entrevistas. No se pierdan la charla que vamos a tener con Guillermo Franco. Vamos a sintetizar este presente de Milley en el famoso semáforo. Voy primero con la luz verde. ¿En qué le va bien? Le va bien en lo siguiente. Ahí está, semáforo verde, pulgares arriba. Es la gira que hace algunos días terminó Milley con los popes de la tecnología. Esto yo quiero destacarlo. No es fácil tener entrevistas que te concedan un espacio estas figuras globales que concentran gran parte del poder de la tecnología a nivel, insisto, planetario. Por supuesto, después hay que ver de qué modo es el apoyo concreto, etcétera. Pero primero, antes de cosechar hay que sembrar. Ahí hay una siembra hecha. Está abierto. Lo que estaba cerrado geopolíticamente, bueno, hoy eso está abierto. Vamos a ver si funciona y si viene efectivamente la inversión. En todo caso, ahí, ese es un lugar en el que le va bien a Javier Milley. Y después está, directamente, ni paso por el amarillo. Hay un semáforo fuerte rojo y nos vamos a meter con ese. Es un poco con la justicia. La Cámara le dio la razón a Casanelo. El gobierno había dicho, pero ¿por qué tenemos que nosotros explicar una política pública con respecto a la distribución de alimentos si eso no es de la justicia? Eso es nuestro. Eso lo decidimos nosotros. Es una decisión política. Bueno, todo eso pasó y lo que pasó es que la Cámara dijo Casanelo tiene razón. Hay que explicar la trazabilidad de qué hicieron con los alimentos. Pero lo más grave, sin dudas, es el Congreso. Ahí hay 0.5 del PIB, del PBI. Es un paquete de dinero que el gobierno está empezando a, quizás, resignar el control. Ya vamos a ver, probablemente quiera compensarlo recortando en otro lugar. Pero la novedad, lo mencionábamos ayer, es que el gobierno puede enfrentarse a un Congreso que se va poniendo más fuerte, que tiene agrupaciones que antes parecían impensadas, que la oposición amiga, en realidad, ocasionalmente podría ser menos amiga, y votar una nueva fórmula jubilatoria. Mi ley la puede vetar, pero el Congreso, si llega a los dos tercios, la puede sostener. Ahí hay entre 0.4 y 0.5, si efectivamente se consagra eso que es esta idea de cambiar la fórmula. Y hay que ver de dónde el gobierno saca ese 0.5 para no resignar la bandera del equilibrio fiscal. Por supuesto, hay un semáforo más, que no lo voy a mencionar ahora gráficamente, que ustedes lo conocen, es el semáforo de la economía, que tiene alguna luz verde en el descenso de la inflación, por supuesto, pero tiene amarillos y rojos en recesión y algún desempleo. ¿Estaba presupuestado? Por supuesto. Pero ojo, que hay que prestar mucha atención y hay mucha expectativa para ver cuando de a poco empieza a levantar la economía en este momento crítico. Voy a saludar a Pablo de León. ¿Cómo te va? Y a Jessica Bossi. Buenas noches. Bueno, se preveía lo que ocurrió y es que frente al voto del Congreso, mi ley se iba a enojar fuerte, fuerte, con epítetos en alguna conferencia que dio. Hoy el presidente fue a Santa Fe, habló junto a José Luis Esper, otro de discurso duro, volvió a decirle de todo a la casta política. Tuvo dos gestos por ahí llamativos que fue, lo abrazó a Pujaro, el gobernador de Santa Fe, lo abrazó a Roge Frigerio, como lo llamó, pero nada más que para la foto después salió con todo. El tema del dólar, los bonos, el riesgo país, han sido malas noticias para el presidente y otra es que siga el ruido en el gabinete. Hoy se hablaba de que si va el ministro de Salud, el ministro de Salud no se va, pero sí se fue el secretario de Ciencia y Tecnología y todavía no está confirmada la llegada de Sturzenegger, que llega pero no se sabe de qué manera. Entonces, hay un problema político y como hizo el presidente, con un discurso de campaña que, insisto, va a ser lo que vamos a ver de acá hasta las elecciones, un presidente a la ofensiva más allá de todos estos problemas. La recuperación del principio de revelación, como dice Milley, que es vean ustedes quién está del lado del cambio y la recuperación de Argentina y quiénes quieren volver hacia atrás. Jessy. Sí, Milley no va a renunciar nunca a su discurso. Esto lo saben quienes están en el día a día con él entre los votos, digo, los votos en el Congreso y el discurso, elige el discurso, más allá de que después tiene un grupo dentro de su gabinete que se ocupa de recomponer o de tender los puentes con la política tradicional. Eso está claro que ocurre en caminos paralelos. Esto lo vimos casi desde el día uno de la gestión. Sí es cierto que aunque no lo digan, hay una serie de revisión de cuestiones. Punto uno. Milley hoy, en realidad él no, pero sí en su círculo íntimo, dijeron que recortaba su viaje que arranca la semana que viene por Europa. Es decir, tenía varios países, varias visitas, algunos con actividades oficiales, otros no, eran para recibir premios. Se recortó, después hubo un pequeño cambio, pero esto tiene que ver con que, si bien él cree que le va muy bien en el exterior, que tiene una misión de plantearse como un líder, como él lo ha dicho, el más popular de las ideas de la libertad, bueno, hay una mirada también que tiene que recorrer este país. Hoy estuvo en Santa Fe. Empieza a haber una intención de hacer algo, no va a ser nunca un presidente tradicional que va a ir a una provincia a inaugurar una obra. No lo vamos a ver, pero sí hay ciertas cuestiones que empiezan a cambiar, sin decirlo, no quieren que se note esto, pero sí hay cuestiones que quizás muestran una vuelta de tuerca, sin, insisto, renunciar al discurso de Milley. Muy bien, vamos a hablar entonces con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que entiendo que nos está escuchando. Vamos a ver si tenemos contacto con Guillermo Francos, jefe de gabinete, y vamos a dar una vuelta por todos estos temas. El Congreso, variaciones en el gabinete, de qué modo, ahí está Guillermo Francos que nos está viendo, está estudiando. Me sorprende trabajando. No, tengo un dato, tengo un dato para darles acá. Ah, Ministro, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, realmente valoramos la entrevista. Bueno, lo escuchábamos, tenía algo para decirnos ahí de entrada. ¿Qué está leyendo? No, recién estaba marcando una información, por los semáforos estos que decías. Sí. Porque todos los semáforos estos que vienen a la baja, de la actividad económica, etcétera, pero los que vienen a la suba, ustedes no los dicen. Dijimos una baja importante que es la de la inflación. No, 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 momentito. Estoy hablando de la actividad económica en general. Correcto. Con relación a la construcción, el mes de mayo, con relación al mes anterior, creció 1,8%. ¿Sí? Nos lo dijeron este dato. En la industria, la actividad industrial, mes de mayo, con respecto al mes anterior, creció el 1,8%. Digamos, son datos, ¿no? O sea, indica que está habiendo un crecimiento, se está saliendo de la recesión, y está empezando un crecimiento. Pero tenía este papel justo acá, y se lo quería comentar porque estaba escuchando... Está muy bien, ustedes están empezando... Este, en todo caso, es un semáforo verde. Este es un semáforo verde, digamos. Bueno, acordemos que hay sectores que, por suerte, pueden estar recuperándose, otros sectores sabemos de algún desempleo, pero, en todo caso, lo importante es lo que ustedes ven. ¿Ustedes ven un comienzo de recuperación económica en actividades que estaban frenadas o estaban deficitarias? Esto es dato del INDEC, ¿eh? Es dato del INDEC, no es dato mío, ¿eh? Muy bien. Quiero dar una vuelta por... Como va a salir el de la inflación la semana próxima. Sí. Hay un pequeño delay. Quiero empezar por el gabinete, Ministro. Ahí Pablo de León mencionaba el ingreso de Sturzenegger. ¿Tienen alguna idea de qué modo, cómo se llamaría esa cartera que llevaría adelante Sturzenegger? ¿Cuándo sería? Bueno, esto es... Como lo anticipó el presidente de la Nación, ¿no? Él lo convocó a Federico Sturzenegger, está definiéndose exactamente las funciones, pero es un ministerio que tendría a su cargo, entre otras cosas, la modernización del Estado y la desregulación económica, ¿no? Habrá que ver cuando quede definida esta nueva organización. Yo les comentaba el otro día que en el caso particular de la jefatura de gabinete, estoy sacando de la función de la jefatura una serie de temas que no tienen que ver con la manda constitucional, sino que tienen que ver directamente con la gestión del Estado, que no es un tema que le competa a la jefatura de gabinete. Yo quiero cumplir con el rol que manda la Constitución Nacional, ¿no? Bien, el Congreso. Esta ley tiene media sanción de reforma jubilatoria, ya anunciaron que la iban a vetar y también hay una posibilidad de que si juntan los dos tercios, el Congreso anula el veto. Yo lo escuché a usted hoy con Johnny a la mañana, y usted decía, bueno, eventualmente, si ponen en riesgo este equilibrio fiscal, va a haber recortes en otras áreas. ¿Cómo es eso? ¿En qué áreas, por ejemplo, si llegara a ocurrir? Digo, la última elección, la elección que ganó el presidente Milley, fue con un mensaje muy claro, derrotar a la inflación. Y él expresó con toda claridad que iba a mantener a toda costa el equilibrio fiscal, es decir, el déficit cero. Si suceden todos estos pasos que mencionaba recién con relación a esta media sanción de la ley de diputados y se confirma la ley en el Senado y después viene al Poder Ejecutivo para su promulgación, obviamente el presidente de la Nación no la va a promulgar, la va a vetar. Si después vuelve, entonces vuelve constitucionalmente al Congreso de la Nación, que tiene que ratificarla por dos tercios de los votos. Si lo hace, obviamente el Poder Ejecutivo tiene que cumplirla. Para cumplirla, como tiene que mantener el déficit cero, porque es su compromiso con el electorado, lo que va a hacer es eliminar otras partidas, o anular otras partidas, o sacar fondos de otras partidas para asignarlo a este incremento que estaría, o que se dispondría en esa ley. ¿Hay alguna idea de cuáles podrían ser? Bueno, no todavía, porque se tiene que dar ese proceso, ¿no? Se tiene que dar el proceso de aprobación de la ley, de que venga acá, que se vete, que se ratifique después con dos tercios. Nosotros siempre esperamos que eso no suceda, así que no hablar sobre el futuro de esta ley me parece que por ahora no resulta razonable. Yo creo que esas cosas, cuando se produzcan, tendrá que revisarse el presupuesto y ver de dónde se sacan esos fondos. Pero yo sí hoy hacía, creo que también con Johnny Viales, si escucharon el programa esta mañana, yo hacía esta consideración sobre las pensiones por invalidez, que le cuestan al Estado 3.000 millones de dólares y según nuestro análisis hecho al azar entre 3.000 del 1.215.000 pensiones que hay, habría uno, en esas 3.000, 2.800, para ser más preciso, que se analizaron, habría un 80% que no deberían haber sido otorgadas, con lo cual, si eso se confirmara, el Estado estaría pagando 2.400 millones de dólares más por año. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que el presupuesto nacional, los recursos nacionales, tienen que ser manejados con responsabilidad. No es cuestión de crear gastos presupuestarios sin tener en claro de dónde salen los recursos o si el Estado está en condiciones de tener esos recursos. Entonces, cuando yo señalaba, en el año 2003, al principio del gobierno del kirchnerismo, había 77.000 pensiones por invalidez y 20 años después, en el 2023, hay 1.415.000, eso, algo pasó en el medio, porque no tuvimos una guerra, no tuvimos ningún problema que haya generado esa enorme cantidad de discapacidades que se conviertan en pensiones por invalidez, con lo cual yo diría, ahí pasó, hubo algún proceso de adjudicación de pensiones que ha tenido que ver mucho con la política y no con el problema real de personas discapacitadas. Con lo cual yo digo, hay formas de reducir, nosotros lo estamos haciendo, estamos reduciendo permanentemente el gasto del Estado y hay procesos que habrá que rever. O sea que si la pregunta es si hay forma de reducir el gasto del Estado para cumplir una ley que desde ya nos parece que no correspondía sancionar en estos términos y de esta manera y en este momento, bueno, lo haremos. Sacaremos fondos de otras partidas para cumplir una ley que sea ratificada de esta manera por el Congreso de la Nación. O sea, en concreto van a empezar a revisar el otorgamiento de estas pensiones por invalidez y discapacidad que dicho sea de paso en algunas provincias subieron inexplicablemente como si hubieran tenido guerras enteras esas provincias. ¿Van a revisar eso? Ha habido muchas guerras. Se ve que ha habido muchas guerras provinciales. Bueno, no, a ver, yo doy esto solamente como un ejemplo. Pero poder regularizar esa situación va a llevar un tiempo. No es que eso pueda hacerse para solucionar este tema si esto se termina sancionando. Pero digo, así como existe esto que va a tener un proceso de regularización y reempadronamiento en su momento, así como eso hay otros sectores del Estado en los que es posible reducir el gasto y eliminar partidas para poder cumplir estos otros objetivos. Bien, ahí está. Entonces va a Catar, van a revisar, van a ver... No va a ser a las provincias... Quiero que está Pablo, está Jessica. ¿Va a ser a las provincias también recortes? Y todo lo que sea necesario. De obra pública, por ejemplo, más allá de lo ya recortado. Bueno, nosotros estamos trabajando con los gobernadores para poner en funcionamiento obras que estaban paralizadas. Una gran parte de ellas con anterioridad al inicio de nuestra gestión por falta de pago. Hemos estado, pasado ayer y hoy, firmando convenios con gobernadores provinciales para poner en funcionamiento algunas obras a cargo del Estado Nacional y transferir otras a las provincias. Si se da esta situación de que debemos afrontar un gasto inesperado como este que, insisto, todavía le falta mucho para obtener una... la sanción de la ley, el de veto, una ratificación de la ley por dos tercios, todavía es un proceso que va a llevar un tiempo. Si eso sucediera, obviamente vamos a buscar en qué partidas, ¿no? Yo lamentaría mucho que tengamos que recurrir a lo que usted señala, ¿no? Diego, no creo que ese sea el mejor camino después de haber estado negociando estos meses con los gobiernos provinciales para ver qué obra seguir y qué obra seguían ellos. Pero bueno, si nos ponemos en la... nos ponen en la necesidad de financiar este gasto que estaba impensado para el presupuesto nacional, veremos de dónde salen esos recursos, ¿no? Bien, ahí está clara entonces la frase del ministro. Pablo, Franco, buenas noches. Usted bien decía recién que aún falta para este tema la jubilación, que lo trate el Senado, aunque los números indican que sería favorable. Ahora, antes de eso está la ley bases. Con los dichos del presidente de ayer y hoy de generados fiscales o el dibujito de unas ratas luchando el león contra eso, ¿no les complica la relación concretamente con la UCR y con el bloque de Pichetto? Bueno, a ver, yo primero no me he dedicado a ver esos tweets que usted señala, no sé cuál será la virulencia, sé que obviamente el presidente estaba enojado con este tema porque le parece de una enorme irresponsabilidad la media sanción que se dio así tan rápidamente y sin analizar el impacto que esto iba a tener. pero no creo que una ley que ya ha sido analizada en diputados que fue analizada en las comisiones del Senado que se va a poner a consideración la semana que viene en el Senado que esperamos sea aprobada no veo por qué debería volver a diputados y será tratada no veo por qué por una confrontación sobre posiciones políticas entre el Congreso y la Nación porque también uno debiera escuchar en todo caso los discursos que se dieron en la Cámara de Diputados y analizar también porque lo que me están preguntando parecería que el presidente reacciona por su cuenta sí o que el presidente no escuchó las cosas que se dijeron o perdón o perdón o que ustedes no tuvieron en cuenta los discursos que se dijeron en diputados hay una confrontación claramente política pero eso no implica que una ley que haya sido debatida aprobada en diputados pueda rechazarse por eso considerando porque entonces no estaríamos tratando seriamente la problemática que se pretende solucionar con esa ley sino que le estarían respondiendo políticamente al presidente para no darle la primera ley en seis meses de gestión entonces me parece que no guarda relación una cosa con otra si no tendríamos que pensar en otras intenciones yo la verdad que no quiero pensarlo yo tengo un trato político con el Congreso de la Nación con los representantes y hemos estado discutiendo seriamente una ley que no es para el presidente de la Nación solamente es una ley que tiene impacto en muchas provincias de la República Argentina y que nos están reclamando muchos gobernadores y creo que yo les decía también el otro día que casualmente hoy estuve reunido con el embajador de Malasia en la Argentina y ustedes saben que Petronas que es una firma malaya está invierte en la Argentina actualmente en la producción gasífera y petrolera y ellos están mirando a la Argentina con la posibilidad de hacer una inversión muy fuerte en el tema gas y en la liquefacción también y me preguntan por la ley bases varios embajadores lo han hecho ya como yo decía también varios fondos varios bancos pero un embajador que representa un país que tiene una empresa de semejante volumen que está preocupada por la ley bases quiere decir que esta ley tiene un impacto o puede tener un impacto importante en inversiones futuras en la Argentina así que no es el interés del presidente de la República es el interés de la Nación en el que está en juego pero usted cree que hay sectores que no quieren que salga la ley a ver déjeme ir a fondo con esto hay una versión que es quieren negociar o les parece por una causa noble como los jubilados o por convicciones pero de buena fe y hay otra versión es le quieren complicar la vida al gobierno quieren erosionarlo quieren desgastarlo no dándole una ley usted que piensa no yo pienso que con respecto a la a la ley bases creo que es una ley que ha sido trabajada y entiendo en la que se han jugado por supuesto distintos intereses provinciales sectoriales distintas visiones políticas pero se ha llegado a un consenso mayoritario no me parece que por supuesto sin el acuerdo del bloque kirchnerista que votó en contra tanto en diputados como en senadores ahora lo raro en todo caso en la que lo que puede hacer a usted pensar lo que dice es que en la cámara de diputados se unieron el bloque kirchnerista con otros bloques para aprobar este incremento imprevisto y que no tiene en cuenta ni en consideración el presupuesto nacional al sector del jubilado entonces si en esa unión de bloques que no estaban juntos o no pensaban igual con respecto a la ley base se juntan ahora para votar esta ley bueno uno tiene que suponer que ahí también hay una cuestión política pero bueno ese es el es el juego de la política a veces priman más intereses políticos propios y factores de poder político que los intereses que están en juego yo creo que en la ley base se juega una cosa totalmente diferente bien que tal buenas noches francos sigue en la intención del gobierno si se aprueba la ley base convocar al pacto de mayo es decir esta intención de acuerdo con los distintos gobernadores los 10 puntos o cree que ya en el segundo semestre cuando se acerca el año electoral la posibilidad de acordar algo con distintos sectores de la política cerca de las elecciones se vuelve algo imposible no no yo creo que siempre es una una convocatoria el presidente lo hizo el 25 de mayo en Córdoba no él dijo lo sigo convocando no es ahora será en junio o en julio cuando esté sancionada la ley pero yo sigo convocándolos a que tratemos en conjunto incluso él habló de una comisión integrada por distintos sectores para delinear los temas que han sido tratados en la convocatoria del presidente en proyectos así que la convocatoria está vigente más allá de los de las discusiones o las diferencias que puedan tenerse el presidente va a seguir con su espíritu de convocar a los sectores políticos empresarios sindicales etcétera a concluir en un proyecto que una a todos los argentinos por encima de las diferencias políticas que pueda haber ministro el otro día en radio mitre se hablaba de lo entrevistaban al presidente sobre petovelo y le preguntaba al periodista si creía que iban por petovelo él dijo que sí Millet tiene la idea de que lo quieren debilitar yendo por petovelo y ahí contestó le repreguntan entonces van por usted detrás de petovelo y Millet muy firme dijo no tenga la menor duda usted cree que hay una intención voy a usar la palabra antipática porque anduvo circulando para confirmar o desestimar desestabilizante hacia el presidente y este gobierno con todo este ruido bueno yo no tengo duda que hay sectores de los denominados grupos sociales esto que representa este señor Beriboni u otros o Grabois u otros por el estilo que no están de acuerdo con la forma de llevar adelante las políticas sociales de nuestro gobierno y ellos claramente se manifiestan en contra expresan en contra generan movimiento de gente en contra y por supuesto que quieren desestabilizar al gobierno pero no lo van a conseguir porque el gobierno tiene una aprobación muy grande de la gente en la Argentina y esos sectores no la tienen porque son más bien repudiados por sectores importantes del país yo diría que estos sectores no aceptan el sentido de desintermediar las políticas sociales y nosotros creemos que eliminar todos esos sectores que han estado trabajando para intermediar los planes sociales a quienes más lo necesitan siempre se han llevado una parte del poder político económico que ponía el estado en esos planes y han perjudicado a la gente y por eso todas estas denuncias que se han recibido y que se llevaron a la justicia ustedes recuerdan en aquella oportunidad cuando la ministra de seguridad planteó un call center para hacer denuncias sobre las personas que de alguna manera encorcionadas para asistir a una marcha y si no lo hacían quitarle el plan social ahí se generaron miles de denuncias que finalmente chequeadas se llevaron a la justicia y hay toda una investigación incluso hoy creo que ha habido allanamientos en locales del polo obrero porque lo escuché cuando venía esta mañana temprano a la radio y son todas consecuencias de investigaciones que tienen que ver con esto con la intermediación parasitaria de la pobreza que es lo que ha venido pasando en la Argentina durante muchos años esto es por un lado pero con respecto a capital humano usted cree que el ministerio de capital humano debió haber agilizado o haber hecho las cosas de otro modo en la distribución de alimentos después se metió la justicia etcétera debió haber distribuido más rápido esto tiene varios procesos que han sido llevados con enorme transparencia por el ministerio de capital humano y en particular por Sandra Petovelo esto de hacer auditorías de los comedores y merenderos y demostrar que muchos de los comedores y merenderos que se utilizaban para asignarle ya sea recursos económicos o alimentos no existían ¿no? con lo cual y con respecto al tema de los alimentos que estaban en estos dos galpones que fueron los inspeccionados eran como dijo la ministra galpones que estaban que tenían alimentos previstos para casos de emergencia este año hemos tenido varios este año ha sido particularmente complejo por las crecidas de los ríos las lluvias torrenciales las tormentas etcétera que han demandado el apoyo del estado y normalmente el ministerio tiene distintos elementos alimentos chapas colchones trazadas etcétera para afrontar estas situaciones de manera que una cosa no tiene que ver con la otra que haya alimentos para atender emergencias no tiene nada que ver con los alimentos que se distribuían en comedores o fondos que se distribuían en comedores y merenderos son dos cosas diferentes por eso me parece que es inexplicable para mí no tiene mucho sentido la actitud tomada en este caso por el juez Casanelo o por la cámara porque yo creo que ahí el poder judicial se entromete en un tema que es del poder ejecutivo que es la administración del estado entonces yo no no entiendo y eso que soy abogado aunque no soy un constitucionalista no entiendo esto de que el poder judicial le pida o le indique al al ministerio de capital humano que en 24 horas tiene que presentar un plan para distribuir alimentos para mí son cosas que no yo no sé qué es lo que prima en la justicia tanto en primera instancia como en la cámara por supuesto esta decisión va a ser apelada a la corte suprema porque están en juego dos poderes del estado las competencias de dos poderes del estado hay el argumento en definitiva yo creo que no que el argumento de la justicia había sido nosotros nos dictamos política lo que hacemos es queremos garantizar la nutrición y la alimentación de los que no tienen posibilidades ese fue el argumento palabras más o menos no bueno permítame decirle con con todo respeto que es un argumento que no no se no se fundamenta a sí mismo porque no es que hay alimentos para en esos galpones para alimentar a todos los que necesitan en la Argentina esos alimentos claramente no cubren eso para eso el estado tiene otros planes como son la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar que han sido incrementados sustancialmente con respecto a lo que había cuando asumimos el gobierno así que el estado tiene planes para eso insisto estos alimentos no eran para eso por eso para mí la justicia en este caso mirándolo desde el poder ejecutivo no tiene razón y por eso pretendemos que la corte en su momento se pida seguramente en los próximos días será presentado un recurso extraordinario finalmente usted le ve alguna intencionalidad algún sesgo al juez Casanelo no yo no me voy a a referir a a un sesgo de de un juez eso en todo caso lo tendrá que analizar el consejo de la magistratura que es el que analiza las conductas de los jueces yo solo digo que me parece que en este caso el juez está equivocado y la cámara también está equivocada desde mi punto de vista por ahí la justicia la corte suprema termina diciendo una cosa diferente pero mi sensación es que no no está ajustada a el orden institucional de la argentina ese fallo ministro le agradezco especialmente esta conversación muchas gracias a ustedes buenas noches muy bien hemos charlado con el jefe de gabinete una figura súper importante hoy en el esquema del gobierno es el digamos que es la obra pública hoy para este gobierno este señor Armando Puentes es una comunicación a veces difícil que tiene el ejecutivo con el congreso y fíjense ahí lo que dijo que Petronas le está preguntando queremos invertir pero y la ley de bases tirándole un poco la pelota la responsabilidad es una buena parte de la política y del congreso depende de la ley de bases él dijo como que cree que la semana que viene la ley base se trata en el senado hay que ver si finalmente es así y el otro tema a partir de la puntada de desestabilizar el gobierno para mí él dice vele y bonigra boys están entre los que quieren desestabilizar el gobierno me parece un título también jessi a mí me encantó el acting inicial que estaba mirando el papel fabuloso está bien él destaca dos leves levantadas de actividades pero adopta cierta cuestión como cuando dijo que no veía los tweets del presidente quién no mira los tweets del presidente pero no son pequeñas cositas de color que destaco bien de la nota bueno muy bien vamos a hacer una tanda vamos a hacer una parada de compresión y para eso están los clics políticos de Pablo de León muy bien señor director venga por favor bueno muy bien vamos a arrancar que bueno lo vieron a Charlie García que volvió a tocar ahí a las imágenes en el Faena que bueno que alegría fue verlo dale perfecto vamos primer clic señor director vamos a la política ahí viene está viniendo ahí está Charlie cantó con la negra muchas veces obviamente lo amaban se amaban también se quieren mucho Karina Cesar y Zina sí estoy interrumpidor sí ahora sí Karina Milley Manuel Adorni bueno ¿por qué están? porque hoy aparecieron varios nombramientos en el estado y uno me llamó la atención vamos a ver primero la resolución gubernamental de un nombramiento que hubo en el área ahí está está muy poco lejos vamos a decirle a la gente que se lo resolvemos un director de la parte de comunicación y vamos a la placa donde está mejor explicado quién es este hombre que va a tener un rol fundamental porque es muy particular y muy especial la manera en que se lo presenta un cargo si va a imprimir tarjetas yo le diría que no puedo aparte de gastar plata este señor Leandro Martín Leiva Nostas es director nacional de vocería y comunicación directa de la subsecretaría de vocería y comunicación de gobierno de la secretaría general de la presidencia o sea y me falta uno me falta una vocería más tiene un cargo que es vocero de la director ahí está vocero de la dirección de vocería de la subsecretaría de vocería de la secretaría de vocería fin le falta poner fin le decía Adorni claro ya está raviolandia es un raviol dentro del raviol dentro del raviol empiezan a salir las designaciones que tenían frenadas pose un buen dato sí y estas que salen hoy son de Adorni y de Karina buen dato bueno vamos al próximo que es el presidente de la nación que hoy habló y mucho miren está viniendo vamos esta canción es la elegí para vos Seyman que te gusta tanto sabes lo que yo hago a mi les muestro a mis hijas cosas de los 70 y mi hija dice eso veías pobre chicas pobre chicas vamos a ver habló el presidente de una nota no la que habló en Santa Fe sino una nota que dio en Estados Unidos y habló del Estado y vean por qué hablamos del Topo Chish vamos a ser el Topo dentro del Estado soy el que destruye el Estado desde adentro es como estar infiltrado en las filas enemigas es decir la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras calumnias injurias tanto sobre mi persona como mis seres más queridos que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado no no es Tarico amo ser el Topo del Estado no es Tarico aunque Tarico que nos mira porque le gustan mucho los clics tiene que hacer esto en breve ¿no? ¿qué les parece? yo pienso que sí bien y lo último vamos a otro campamento para que nadie se ponga sensible nos vamos para el norte dale vamos al norte ahí está esta música le gusta a Bosi vos bailás folclore Bosi ¿no? no folclore no es lo mío pero no importa no tenías pinta bueno ¿quién es este señor? no sabés hasta estamos en junio no sabés lo que le gusta a Bosi pero me parece que tiene pinta palmera palmera pero tiene pinta de que baila chacarera bueno me equivoqué puedo fallar bueno este señor que veíamos es Mario Peña aquí en el secretario de turismo de Salta ¿qué pasó? apareció en una conferencia de prensa y con algún comportamiento y un movimiento raro vamos a ver primero esto y después la aclaración de lo que sucedió primero la conferencia de prensa a ver el ministro de turismo el audio no ahí está miremos al ministro Mario Peña como mira para el costado abre los ojos mueve la cara no paraba mira para arriba movía las manos acá para allá y se viralizó diciendo ¿qué le pasa a este señor? o protagoniza el exorcista o o B opción B claro ni A ni B porque a veces no hablaba o sea no es que estaba hablando bueno fue a una radio a Tenia a explicar va a explicar obviamente tiene la última palabra él pero veamos como sigue moviendo las manos y la carta a ver yo creo que de alguna forma hay una edición allí de una situación que estaba pasando en la sala que tenía que ver yo miraba mucho para arriba porque había igual te vi y movés bastante los ojos claro porque yo miraba arriba para el que no conoce el lugar en la conferencia donde estábamos ahí arriba un cañón en la sala de reuniones de turismo y yo veía que se estaba moviendo el cañón y Dios no hace que se le caiga a algún periodista de los que estaba abajo entonces como que miraba el cañón arriba si veía que un cañón se caía decía guarda el cañón que se yo pero evidentemente en salta lo digan que las manitos las dejo un poco más solo una sugerencia de las tantas que podríamos muy bien damos sugerencia por televisión y le damos nuestra tarjeta es el momento de la pista de Jessica adelante señora vamos musiquita ahí está mire la virome si me la regaló Moldaski me la regaló Moldaski ya que la mencionas pero vayamos al tema la gira silenciosa de Karina Milley y Martín Menem una vez por semana o cada 10 días van juntos a alguna provincia no es un viaje ni publicitado ni mucho menos pero si esto da la pauta de que 2025 ha llegado y hay un interés muy fuerte de la libertad de avanza de ir a formalizar a lo que parece lejano menor de la casta diría yo que es el partido político la libertad si no no competiste tenés que tener estructuras sello si propio ya tienen o sea completaron el paso formal se reunieron con el juez audiencia van ellos a la audiencia con el juez se sientan y se presentan los papeles y demás Córdoba capital La Rioja La Pampa Salta quedan les voy a dar donde van a estar la semana que viene porque estuve averiguando en tribunales van a ir el martes a las 11 los dos juntitos a La Plata el miércoles en mi provincia Santa Fe van a ir a la audiencia las audiencias para qué son para presentar los papeles justicia electoral exactamente tengo los expedientes todo van a estar ahí en Santa Fe aprovechan tiene una referente que es muy amiga de Karina Milei que es diputada que es Romina Díez que va a estar ahí segunda vez en el lapso de estos meses que va el jefe a la provincia es decir cada vez que van aprovechan para tener alguna aproximación al armado y saben que en el último que hicieron que fueron a corrientes pero en realidad volvieron por el Chaco alguien los vio en el avión y sacó una foto que los deja bien parados justamente pero no a un rival y la foto es la siguiente lo ven ahí Martín Menem y Karina Milei en turista los dos juntitos sentaditos mirando por la ventana y hay otra foto que muestra en primera a Aldo Leiva que es diputado de Unión por la Patria como diciendo la Libertad Avanza en turista míralo al kirchnerista en primera una chicana de alguien que los vio adentro del avión pero en el marco de estas giras que muestran no solo que para la Libertad Avanza el 2025 está cerca y es importante para ellos sino que también esa alianza Menem Milei es fuerte dijiste la palabra ¿qué dijiste en tu última palabra? Menem Milei bien Milei hola a todos yo soy Terminator y libertario como Schwarzenegger la prensa sigue sin entender que marco agenda diciendo boludeces por la UCR subió el riesgo país son los que votan levantando una manito a la inflación la destrozaré toda la casta es de mi apetito o sea digamos ¡Viva la libertad carajo! ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo este programa! o sea digamos meterme como un topo en esta programación de zurdos tibios quichneristas y destruirla desde adentro o sea digamos ¡Amo! ¿Qué está llegando al falsete? ¿Sale Cersei? Entre poco sale Cersei de Miranda mira no me ves parecido a Bruno Gelber o sea digamos ¡Atención primicia para solo una vuelta más! Aprovechen por una vez que no se la doy a Johnny digamos o sea ¡Primicia mundial! ¡Amo! ya programé 120 entrevistas internacionales más de acá hasta fin de año fenómeno barrial o sea digamos ¡Basta con López Murphy! ¡Déjelo en paz! ¡Basta! ¡Largue eso! ¡Se quedó fijado en eso! Dada la falta de aliados suficientes en el Congreso mi programa de gobierno en esta primera etapa consistirá solo en hacerme mundialmente famoso no la ven ahora viene la Copa América el G7 después ya viene la fiesta es el verano la gente se distrae un poco arranca a través de la campaña electoral y cuando te querés acordar ya están asumiendo los nuevos diputados y senadores y ahí sí agárrense de generados fiscales que se toman a la Argentina como si fuera un sex shop digamos o sea porque les voy a llenar el Congreso de Libertarios y van a florecer mil lilias lemoynes ¡Amo! O sea digamos ¡Amo! ¡Soy el topollillo que va a destruir el Estado desde adentro con la moto ¡Cierra! ¡Qué lindo va a ser ver arder al Estado! ¡Me encanta! Es lo que siempre soñé infiltrarme en las filas enemigas y dinamitar todo ¡A Jessica le pido un besito de las buenas noches! Y los dejo porque me están llamando Jimmy Fallon Tucker Carlson y Joe Rogan cualquier cosita del gobierno que quieran saber háblenla con Guillermo Franco que hace dormir e ir a la cabina ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amo! Bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer una tanda y vamos a hablar con Johnny dale Acá ¿Cómo te va? Están pidiendo el aire acondicionado porque nos agarra una crisis de un esquema de ansiedad ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué nos tiene así? No, no ya pasó ya se solucionó y cualquier cosa a ver tengo a mi hasta la vista baby tengo a mi Terminator ahorita zurdo dice Dios mío esto es real está pasando ¿no viste que dijo que es Terminator? sí que viene el futuro hay un futuro apocalíptico y para impedirlo pues Milley lleno de zurdos ¿Querés que lo veamos? socialista veámoslo tal vez la gente no lo vio y bueno quiero verlo mira ay Dios una de las cosas que yo suelo decir digamos yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo algo así como la historia de Terminator bueno de hecho Schwarzenegger es libertario bueno la periodista la periodista se reía ¿viste? sí o se reía ok Schwarzenegger es libertario yo estoy en libertario igual hay algunos problemas para nuestro Terminator criollo en serio riesgo país 1500 puntos 1600 puntos 1600 puntos muy demorada la ley de bases y me parece que va a seguir demorada por la información que tengo cayeron los bonos argentinos muy fuerte por quinta ronda consecutiva y siguen las renuncias en el gabinete de hecho hoy renunció el secretario de ciencia y tecnología Alejandro Cosentino así que nada mucho lío bueno ya mi ley declaró y otra vez fue muy fuerte le habla a los mercados para garantizarles que la bandera el rumbo la columna vertebral dijo el de este programa que es el déficit cero el equilibrio fiscal el equilibrio fiscal se va a cumplir a rajatabla le está hablando a los mercados porque depende un poco de justamente de estos números hoy el blue 1250 se mantuvo dejó de subir se mantuvo ahí a raya son indicadores muy importantes pero fíjate que es tal cual decís vos le habla todo el tiempo a los mercados hoy dijo vamos de vuelta vamos a vetar todo lo que haga peligrar el equilibrio fiscal no voy a entregar el déficit cero creo que tenemos esa parte voy a bajar más el gasto hasta que le duela a la política eso es lo que decís vos le habla a los mercados para tranquilizar el tema de la reforma jubilatoria pero escúchame recién tuvimos a Guillermo Franco escuché gran nota y dijo que Petronas una petrolera importantísima está preguntando por esta es la versión del gobierno por la ley de base yo creo que es así hay empresas importantes interesadas en invertir depende de ustedes política del congreso yo creo que te dijo la verdad yo creo que te dijo la verdad a mi me consta que hay empresas importantes que quieren invertir en la Argentina y están diciendo bueno pero dame el famoso Rigi dame los mecanismos por los cuales voy a poder sacar la plata después yo creo que es así pero mirá tenemos ahí lo de mi ley tratando de tranquilizar al mercado a ver si pudo mirá en cuanto a digamos la voluntad de voltear el programa económico del gobierno digamos por por la oposición digamos o sea y por algunos que digamos los coreanos del centro ponele la realidad es que nosotros si van contra el equilibrio fiscal nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal no voy a entregar el déficit cero de ninguna manera y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse bueno qué sé yo el problema tal vez es que los mercados o los inversionistas lo que están buscando es que el gobierno empiece a generar mensajes o hechos concretos que tengan que ver con consensos políticos sí totalmente es lo que no pasó hasta ahora no tanto con la economía eso lo dijo hoy el fondo monetario y mi ley le habla a los mercados y le echa la culpa a la ley bases eso es cierto pero ojo que en los mercados también hay otras versiones y también tienen que ver con la demora del fondo en desembolsar los 800 millones que tiene que desembolsar y con otra información que tiene que ver con eso que es que el fondo no tiene 15 mil millones de dólares para que Argentina salga del cepo entonces las dudas sobre cuándo y cómo va a poder salir Argentina del cepo están vigentes para todo el mundo financiero hoy sí lo que hizo mi ley fue decir renuncio a la jubilación de privilegio ahí sí le habla el núcleo duro le está hablando a su público y dice ahí me mandó Ocaña no sé si lo podemos ver recién recién salito del horno la placa la placa mirá lo que es esto esto son las jubilaciones se llega a ver Diego son las jubilaciones en bruto ahí está mucho mejor mirá mirá lo que es eso Cristina 28 millones a lo sumo escuchá a lo sumo se podría modificar hacia adelante y ni siquiera lo están logrando todo esto es la famosa frase derechos adquiridos no los podés tocar ya lo sé pero dejame dejame llenarme por lo menos es así mirá Scioli 17 millones es la gran pelea ojo que es la gran pelea con Pichetto también con la política Pichetto es el vocero bueno pero Pichetto es un artista impudor le pone la cara a eso bueno le pone la cara a eso pero los votos son un montón eventualmente es un socio estratégico que va a necesitar che Alberto que está imputado por corrupción 13 millones 400 mil pesos Cristina está condenada Cristina está condenada y tiene 28 mirá ¿puedes bajar un poquito? ¿puedes bajar? a ver Michetti 9 millones 800 Cobos 9 millones 700 todos todos ahí Guido Amalia Guido es la hija de José María Guido Inés Pertiné la viuda de La Rúa vos te das cuenta de lo que acabas de decir la hija la hija de Guido cobra el presidente luego cobra la viuda por la pensión y después cobran las hijas que eran menores de edad cuando falleció delirante por el resto de su vida delirante estos castan estado puro hay muchos privilegios de lugares insospechados excepciones de ganancias o también jubilaciones de privilegio en otros estratos del estado bueno los jueces de la Corte Suprema 18 millones de pesos el mes pasado que ya deben estar en cerca de 20 este mes porque ese sueldo esa jubilación esa asignación está vinculada al sueldo de la Corte así que claro no te quería mostrar lo último que es casta casta y te dejo una metáfora perfecta de la casta argentina viste que la CGT lucha por nuestro pueblo el pueblo trabajador pero desde donde lucha los gordos de la CGT y la CTA desde Ginebra Suiza al ritmo de la patria no se vende la patria no se vende querés que lo veamos a ver mira la patria no se vende la patria no se vende la patria no se vende 41 personas en Ginebra la organización internacional del trabajo viajan todos los años que es un poco desteñido ahí con las banderas el plantel el tour este me muerdo para no decir una mala palabra Gerardo Martínez Varadel Daer Juan Pablo Obrey hay que tirarles por la cabeza ¿sabes qué? ¿qué? nada los números decirles no se vende la patria bueno 50 entre 40 y 50 de informalidad todo eso que ellos la apoyan los han traído hasta acá la patria la vendieron algunos de esos personajes fastos que están diciendo eso viajando en primera desde Ginebra a Suiza mientras acá el país la pasa mal y la gente la pasa mal pero bueno qué sé yo si Gerardo Martínez Varadel Daer es la gran solución en la Argentina son los gordos que vienen fracasando en los últimos 20 30 años bueno y eso que Gerardo Martínez tiene alguna flexibilización alguna flexibilidad mental y tiene ahí un seguro de desempleo tiene que le quieren copiar que le quieren copiar e implementarlo hay fecha Johnny hay fecha ya para la ley base en el Senado dale diga urgente urgente ¿qué pasó? no le diste tiempo al cartel de urgente urgente ¿qué pasó? acaban de mandar ahí está ahí lo tenés ahí está lo urgente acaba de llegar la fecha ya para confiar a lo que veníamos hablando ¿cuándo? el 12 a las 10 de la mañana empieza la sesión ley base y paquete fiscal 2 por 1 igual que fue en diputados el próximo el miércoles que viene 10 de la mañana miércoles que viene este miércoles 10 de la mañana hoy es jueves hoy es jueves el miércoles que viene la semana que viene ley base y al Senado bombazo pronto sabremos si todo esto de las jubilaciones empiojó la negociación para la ley base o si pueden ser cosas separadas yo te digo no zurdo no hasta la vista a Diego te digo ¿está bien? chao nos vemos mañana no zurdo no